Hola amigos de La Huerta, soy Vane y hoy les quiero mostrar en este vídeo cómo hacer su propia compostera sin gastar literalmente un peso. Si tienen baldes de pintura viejos de cuando pintaron su casa o porque los vienen acumulando y no saben qué hacer, este es el momento para poder usarlos. Necesitan dos baldes de pintura o de lo que sea plásticos que sean del mismo tamaño, es decir, que se puedan apilar uno adentro del otro, pero que no queden uno adentro del otro, que se puedan apilar. Uno de los dos tiene que tener tapa, eso es lo importante. Y lo que otro que necesitan es algún elemento con el que puedan hacer perforaciones, ya sea un pedacito de hierro que pueden calentar, un clavo o lo mejor y lo ideal es una agujereadora con una buena mecha. Yo uso una mecha de madera, pueden usar mecha casi de cualquier cosa porque el plástico se perfora con todo. Así que bueno, nada, ahora les voy a mostrar el paso a paso que es súper fácil. Como les decía en la explicación inicial del vídeo, necesitan dos baldes. Uno lo van a dejar tal cual. Como verán, son baldes realmente reciclados. O sea, ni me gasté en limpiarlo demasiado porque acá es donde va a ir a parar todo el lixiviado. Entonces no tiene mucho sentido que el balde esté súper limpio. Si de afuera porque si lo van a tener en la cocina no está bueno que se vea fea todo muriendo. Yo estoy todavía tratando de decir si lo voy a pintar o no lo voy a pintar. Puede que lo pinte, no lo sé. Más adelante lo veré. Pero bueno, necesitan un balde como este al que no le van a hacer nada. Puede ser de 10, puede ser de 20, puede ser inclusive los de 5 que se usan para la pintura de cielo rosa. Cualquier tipo de balde está bien. Después, al de abajo es al que le vamos a hacer los agujeros. Yo a este ya le hice un par de agujeros que había filmado en otro vídeo pero salió muy mal. Entonces es evidente que estoy aprendiendo a filmar y filmar con un celular no está nada fácil. Yo ya le hice unos cuantos agujeros abajo y unos cuantos agujeros a los costados. Lo que hice fue con la agujereadora, con una mecha de madera. La verdad es que las mechas de metal me parece que andan mejor que esta. Esta me dijeron, con la de madera va a andar bárbaro. Bueno, la verdad es que se me mueve el balde para todos lados y todo eso, pero no es tan difícil. Así que ahora les voy a mostrar. Voy a hacer un par de agujeros más que le hacen falta abajo. La realidad es que estos agujeros de los costados, después que los hice, me di cuenta de que tocan con la pared del otro balde. Así que la verdad es que los agujeros de los costados son opcionales o si el balde de afuera les queda más holgado que el de adentro. Si les queda muy justo, la verdad que ni se gastan en hacerlos de los costados porque no les van a servir para nada. Así que acá voy a hacer uno más. Espero que no se me gire el balde como se me estaba girando recién. Un agujero por ahí, le voy a hacer otro agujero por acá. Voy a hacer uno más acá, y yo creo que con esto estamos más que bien. Voy a hacer uno más acá para que no quede tan desequilibrado. Bueno, listo. Con estos agujeros, yo lo hice con la agujereadora y una mecha creo que es como del 10 de madera. No creo que sea del 8 porque es muy gruesa, pero lo pueden hacer con clavos calientes si quieren, con un cuchillo caliente. Seguridad. Mejor haganlo con la agujereadora. Es menos peligroso, pero bueno, si no tienen agujereadora lo pueden hacer con un pedacito de fierro caliente. Bueno, ahora que lo tenemos agujereado, con el otro balde que va abajo, uno dentro del otro y listo. En este de acá arriba es donde van a empezar a poner toda la materia orgánica. Lo tapan y ya está. Lo que les recomiendo es, igual yo todavía no lo probé, les voy a ir contando a medida que lo pruebe. Si veo que no funciona, les voy a decir no funciona, así que no lo hagan. Lo que vi en todos lados con estas composteras, yo ya tuve una y se me pudría mucho lo que le ponía adentro. Yo no lo tenía con lombrices, yo a esta le voy a poner lombrices, como para que vaya adelantándose el proceso. Es, lo que te recomiendan es una capa de húmedo, una capita de seco o de compost inmaduro. Yo en este caso lo que voy a hacer es aprovechar que siempre tengo mucho compost inmaduro y les voy a empezar a poner una capa de, una buena capa de húmedos y lo voy a mezclar con un poco de seco, de papelitos rotos y eso, que también siempre hay mucho y de compost inmaduro, como para que, para ver si así absorbe un poco más y no tiene olor. Porque la que yo tenía anteriormente, yo tenía una hecha con un balde de 20 litros, les estoy hablando cuando todavía ni siquiera vivía en la casa, en esta casa y no tenía huerta, así que eso fue hace mucho. Y no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, no les voy a mentir. Y bueno, se me pudría, así que ojo con eso porque va a empezar a tener olor. Y en esta no se vuelvan locos con ponerles cosas con harina, porque la harina fermenta rápido y le da un olor espantoso. Entonces, nada, esta está buena para ir acumulando y después tirar en la compostera grande, que es para lo que yo la voy a usar. Pero si la van a usar como compostera o areña, tengan en cuenta que hay determinadas cosas que a la compostera grande le pueden echar, pero que a esta no tanto, porque si la tienen en la cocina va a tener olor feo. Bueno, como vieron, el paso a paso de esto es súper simple, súper fácil, cualquiera lo puede hacer. Y lo que le quería mostrar con este video es que uno puede empezar a compostar residuos orgánicos casi con nada. No es necesario tener la súper compostera marca Megamil, porque estoy viendo mucho y particularmente en Instagram. Yo sé que el leitmotiv de Instagram es venderle cosas a la gente que no necesita. Pero veo que para hacer compost necesitas, no sé, un doctorado en ciencias ambientales y una compostera mágica con lombrices traídas de la China. No, con dos baldes de pintura viejos. Ni siquiera tienen que ser nuevos, o sea, ni siquiera tienen que estar demasiado limpios, porque vieron que los míos ni siquiera estaban demasiado limpios. Y algo con que hacer agujeros, se puede hacer una compostera que es perfectamente funcional. Sí hay que tener algunos cuidados, eso es importante. Yo anteriormente había usado una compostera así hecha con baldes y no me funcionó, pero porque estaba haciendo las cosas mal, básicamente. La mía no tenía lombrices. Entonces, intenté solucionarlo comprando lombrices. Las lombrices que compré se murieron, ¿por qué? Porque solo le ponía residuos de cocina. Es importante que mezclemos seco y húmedo en esta compostera, más que en cualquier otra. En la grande que tenemos en el patio, como tengo yo acá, pueden poner lo que se les ocurra en el orden que se les ocurra. Acá no. En esta hay que poner residuo húmedo y cada cierta cantidad de centímetros, yo les diría una capa más o menos de este espesor, unos 5-7 centímetros. Una capa, aunque sea finita, de material seco, ya sea de papel, papel de cocina va bárbaro, de papel los volantes que les dan. Los enceraditos, les diría que no. Yo a la compostera grande se los pongo, pero acá evitaría los enceraditos. Y si no, un poquito de tierra, un poquito de compost inmaduro. Pero sí hay que ponerle algún material seco, hojitas también, para compensar la humedad y el aumento de temperatura que genera que solo estén compostando residuo húmedo. Porque aparte, si le ponen lombrices, yo a esta le voy a poner lombrices, que voy a sacar de la compostera grande, las lombrices se van a morir. Porque es lo que me pasó antes. Yo le había comprado unas lombrices californianas hermosas y se murieron. ¿Por qué? Porque la temperatura del compost es muy alta. A menos que su objetivo sea que sea compost solo hecho con el trabajo de los microorganismos que tiene la comida. Y ahí sí, cuanto más caliente, mejor, más rápido se hace. Eso es a elección del que la va a usar. Si ustedes lo que quieren es solo usar la acción de las bacterias y de las levaduras, entonces no le pongan lombrices porque las lombrices se van a morir. Y en ese caso hay que poner un poco menos de seco. Igual hay que ponerle seco. No es que no hay que ponerle nada de seco, porque si os va a pudrir la comida va a ser un asco y va a tener un olor horrible. El seco también lo que hace es compensar ese olor horrible que suelen tener las composteras cuando solo le echamos húmedo. Yo, mi objetivo con esta que hice es acumular. Yo tengo ahora un tupper arriba de la mesada que me ocupa el lugar y que se llena muy rápido. Así que lo que voy a hacer es empezar a juntar acá. Cuando esta se llene, igual le voy a poner lombrices como para que ya vaya trabajando la cosa. Pero cuando esta se llene, va a la compostera grande. Si ustedes no tienen una compostera grande, esta va a ser su única compostera. Así que van a tener que tener mucho más cuidado en la proporción de seco y húmedo que ponen. Eso es bastante importante. Así que bueno, nada. La idea de este proyecto era mostrarles que pueden compostar residuos orgánicos con cualquier cosa, básicamente. Y de paso aprovechar que normalmente cuando pintamos o hacemos algún arreglo en casa nos quedan un montón de baldes plásticos que si no van a la basura. Esta es una forma de reutilizarlos simple y que además tiene el agregado de que nos genera compost para las plantitas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que les sea útil la información que les di. Y si encontraron una forma mejor de hacerlo o quieren comentarme alguno de sus resultados, me dejan su comment y yo los leo. Y nada, y todos nos enriquecemos un poco más. Así que bueno, gracias por sumarse y los veo la próxima. Chau, chau. 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 Chau.